...que los alemanes no estuvieran a la altura de la Marina Real Británica, pero en general las tropas de tierra alemanas estaban mejor entrenadas y equipadas que las británicas y las francesas, y la estrecha coordinación entre las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe y la Armada Alemana, estaba reescribiendo las reglas de la guerra. Cuando Alemania había demostrado que la guerra moderna dependía de las últimas tecnologías, empleadas en una serie de ataques rápidos y móviles, la mayoría de los países continuaban desperdiciando sus recursos militares en conceptos desfasados. En 1935, los franceses habían presentado la primera división acorazada pesada del mundo, pero no habían sabido explotar el potencial de la guerra de tanques en solitario, se limitaron a repartir todos los tanques entre las divisiones de infantería. En 1938, el jefe de las fuerzas aéreas francesas visitó la fábrica de aviones Heinkel en Alemania. Dicha visita formaba parte de un elaborado plan para impresionar al mundo con el poder de Alemania. La propaganda funcionó. Cuando les dijeron que Alemania producía más de 3.000 aviones militares al año, los franceses no se atrevieron a admitir que Francia sólo podía producir 600 en ese mismo periodo de tiempo. Los problemas de Francia iban más allá de su mera capacidad de producción. Con la carga de un gobierno inestable y constantes crisis sociales, la dirección política y militar francesa era un constante vaivén. Nadie estaba en el poder el tiempo suficiente como para establecer una política defensiva coherente. Los agitadores políticos, tanto los simpatizantes nazis como los comunistas, interrumpían y saboteaban la producción militar francesa. En 1940, el 80% de los tanques franceses aún no tenían radio. Para colmo de males, muchos de los soldados franceses eran reservistas. Otros eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, hombres de mediana edad muy desentrenados. Los excesos con la bebida eran tan comunes entre los reservistas franceses que en las estaciones de ferrocarril había unas áreas especialmente habilitadas para que los reservistas llamados a filas se despejaran. A pesar del evidente buen hacer de las nuevas y rápidas tácticas ofensivas alemanas, los estrategas militares franceses se aferraban tercamente a la aproximación tradicional de la defensa estática que también les había ido en la Primera Guerra Mundial. El signo más evidente de la aproximación francesa a la guerra fue la línea Maginot, una serie de enormes fortificaciones hechas de hormigón reforzado que se extendían a lo largo de toda la frontera franco-alemana. A lo largo de la línea había varios fuertes interconectados a través de un tren subterráneo. Enormes depósitos de abastecimiento contenían combustible y munición. En cada fuerte había hasta mil hombres y tenían su propio cine y zona de ocio. A pesar de ser muy impresionante, la línea Maginot no era perfecta, solo se extendía hasta la frontera de Francia con Bélgica. Aunque en la Primera Guerra Mundial los alemanes habían atacado a través del plano terreno de Holanda y Bélgica, los franceses creían que su ejército, con ayuda británica, podía repeler cualquier ataque que viniera a través de la frontera belga. Sin embargo, la línea Maginot se convertiría en un ejemplo perfecto de futilidad. Cuando Alemania embatió Polonia en septiembre de 1939, 150.000 soldados británicos, con 24.000 vehículos y provisiones, llegaron a Francia. Gran Bretaña y Francia creían que Hitler no estaría tan loco como para atacar la línea Maginot, sino que avanzaría más por el norte, probablemente a través de Bélgica. A pesar de la preocupación de los británicos, los franceses estaban seguros de que los alemanes no intentarían atravesar el denso bosque de las Ardenas, que se encontraba entre el extremo norte de la línea Maginot y Bélgica. Los británicos instaron a todas las naciones de Europa Occidental para que se prepararan contra una inminente ofensiva alemana, pero los franceses no vieron razón alguna para poner a su ejército en alerta máxima hasta que los alemanes empezaran a avanzar. Bélgica, que era neutral, se negó tercamente a participar en ningún tipo de planificación o maniobras internacionales. Ahora le tocaba mover a Alemania. Para recibir el tan esperado ataque alemán, todas las reservas francesas, el séptimo ejército, se desplegaron por el flanco izquierdo para encontrarse con las fuerzas holandesas. Con un solo movimiento, las reservas aliadas habían sido retiradas de la inminente batalla. Cuando el alto mando alemán planeaba la invasión de Francia y los Países Bajos, algunos de sus miembros plantearon que un ataque a través de Bélgica era tan predecible que sin duda encontrarían una enorme concentración de tropas aliadas. Para ellos, la elección más obvia era un avance a través de las boscosas colinas de las Ardenas, precisamente porque era el último lugar en el que les esperarían. El nombre en código del plan alemán era Corte de Hoz. El grupo B del ejército debía entrar en Bélgica, arrastrando a los aliados hacia la frontera alemana y atacándoles con tal violencia que no pudieran escapar. Mientras tanto, el grupo A avanzaría a través de las Ardenas y se posicionaría detrás de los aliados, y entonces les presionaría contra el avance hacia el sur del grupo B, una maniobra en pinza casi idéntica a la que había sido utilizada para destruir las defensas polacas. Mientras los aliados sucumbían entre las dos fuerzas principales alemanas, el grupo C iniciaba un ataque a la línea Maginot. Como en todos los ataques de la Blitzkrieg, la coordinación y la sorpresa eran los elementos clave. Durante la primera semana de mayo de 1940, turistas alemanes empezaron a acampar cerca de los principales cruces de carretera y puentes de todo el pequeño Principado de Luxemburgo y cerca de la frontera belga. Sorprendentemente, no se interrogó a ninguno de estos campistas, a pesar de que la inteligencia militar informó de su presencia al gobierno francés. Poco después del amanecer del 10 de mayo, las tropas holandesas que vigilaban un puente cerca de la frontera alemana detectaron lo que parecía ser un batallón de soldados holandeses escoltando a un grupo de desertores alemanes. En cuanto las tropas se acercaron al puente, abrieron fuego contra los guardas holandeses y tomaron el puente. Justo detrás de ellos venía una división Panzer. Había comenzado la invasión de los Países Bajos. Los tanques alemanes traspasaron la frontera holandesa seguidos de la infantería motorizada y kilómetros de vehículos de provisiones. Hacia el norte, la campiña holandesa se estremeció ante el ataque del grupo B del ejército. Escuadrones de cazas Messerschmitt y estucas alemanes atacaron los campos de aviación. Las reales fuerzas aéreas holandesas fueron destruidas antes de que pudieran despegar. Después de los primeros ataques llegaron hordas de tropas por día aérea. Más de 4.000 paracaidistas bajaron de los cielos. Una vez en tierra plantaban minas, arrasaban las terminales de la guerra. Los paracaidistas se despegaron los campos de ferrocarriles y sembraban el miedo, el pánico y el caos entre los holandeses y su precario ejército. Los paracaidistas alemanes tomaron puntos clave en Rotterdam y sus alrededores, mientras las divisiones de infantería motorizada capturaban la halla que, como Rotterdam, aún temblaba por el bombardeo aéreo de primera hora de la mañana. Al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de detener el avance de los alemanes, los holandeses iniciaron una retirada oraganizada, destruyendo muchos de sus propios puentes y diques para obstaculizar la progresión de los invasores nazis.